La reina, la Isla Mejía Roldán. Gracias, mi queridísimo Domingo Páez. En esta semana, sobre el tema del COVID, se expresó tanto el secretario general de la ONU como el director de la OMS, la Organización Mundial de la Salud. En el caso del primero, Antonio Guterres, él básicamente le pide a los lugares que estén en conflicto que hagan un alto, al menos temporal, porque entiende que la principal amenaza a la seguridad que hay en el mundo es la pandemia y que la cosa todavía no está mejorando. Y en cuanto a la OMS, las declaraciones fueron aún más pesimistas porque básicamente lamentaba el director que tenemos más de 30 millones de contagios ya en el mundo, concentrados la gran mayoría en Estados Unidos, la India y Brasil, pero con preocupantes rebrotes en algunos lugares que decidieron eliminar o flexibilizar las restricciones, como por ejemplo el caso de España, el caso de Israel, y ya más cerca de estos lados el caso de Perú. Y él fue muy enérgico y muy enfático en pedirle a todos los países del mundo que no bajen la guardia, que no es momento para bajar la guardia, que de hecho para noviembre se espera, según los pronósticos, una segunda ola, y que por favor no flexibilicen ninguna de las medidas que están imponiendo en sus respectivos países para tratar de mantener cierto control sobre el COVID. Aquí en República Dominicana, aunque en cuanto a la positividad estamos mejorando, sí que la letalidad en un ligero aumento, es poquito, de la semana pasada ahora, 1.90 a 1.92, pero ha sido constante en el último mes el aumento de la letalidad. Digo esto a propósito del tema del toque de queda, porque hay un tema con esto, no solo por la preocupación de la gente, sino por los mensajes mixtos que se están enviando desde el gobierno, que no parece que están tocando la misma partitura, y eso es peligroso, porque si desde el gobierno parecen confundidos, pues la gente que debe acatar se va a confundir aún más. Por un lado, he tenido la información confirmada con algunas personas que incluso han sido parte, pero que no puedo decir sus nombres, porque imagínense, los metería en un problema, de que hay una especie de submundo nocturno para un grupo que tiene salvoconductos, permisos por su tipo de trabajo, como el caso de carne de prensa, entre otras cosas, y personas que tienen la posibilidad de salir en horario de toque de queda, de que hay lugares que se están habilitando para esas personas que están haciendo una vida de entretenimiento nocturno normal, con discreción, no es visible desde la calle, pero una vida de entretenimiento nocturno, y que ya eso, como todo se sabe, ya eso como que se está regando un poco la voz, ¿verdad? Y eso hace que aquellos que no tienen la posibilidad del salvoconducto o de tener ese escape, se molesten y presionen más al gobierno para eliminar el toque de queda e insistan más con hacer viral esa campaña en contra del toque de queda. Entonces, por un lado, entiendo que eso es algo que se debe investigar, confirmar, y eliminar o al menos limitar, porque eso lo único que va a hacer es traer problemas, traer más contagios y traer que la gente se irrite y se moleste, porque la mayoría no tienen esa posibilidad y esos salvoconductos. Eso por un lado. Pero por otro lado, en cuanto a los mensajes mixtos, tienen que tener cuidado y tratar de hablar el mismo idioma, y debería ser el idioma cuyas pautas ha trazado el propio presidente de la República, Luis Sabina Dérd dictó un decreto, emitió un decreto, con vigencia hasta el 28 de septiembre, manteniendo el toque de queda tal y como estaba, 7 u 8 de la noche dependiendo de la provincia los días de semana y 5 de la tarde los fines de semana. Y no ha vuelto a hablar del tema, ni siquiera el día que le habló al país, él, como presidente, no ha vuelto a hablar del tema. Sin embargo, por un lado, la primera dama dio declaraciones y escribió en su cuenta de Twitter diciendo que aunque ella no esté a favor de que se elimine el toque de queda, sí favorece que se flexibilice por una o dos horas que se extienda, o sea, que se reduzca el toque de queda, se extienda el tiempo de libertad. Pero, pocos días después, habla el ministro de Salud Pública diciendo que no, que eso, ni pensarlo, que la cosa no está para eso, que él no estaría de acuerdo con ningún tipo de cambio o variación en cuanto al toque de queda y él es en principio la máxima autoridad en materia de salud pública. Acto seguido, el ministro de Turismo, David Collado, se refiere al tema y dice que él está de acuerdo con la flexibilización, sobre todo por el tema de las zonas turísticas, la posibilidad de que los turistas puedan salir fuera de los hoteles y que él apoya, estamos hablando de otro ministro, ¿verdad? que se flexibiliza el toque de queda y no pasaron dos días cuando habló la vicepresidenta que es la jefa del gabinete de salud de su otra función diciendo que hasta que aquí no se plane la curva y que hasta que aquí no mejoren las condiciones en términos de datos epidemiológicos el toque de queda no se puede cambiar, es decir, que ella favorece que se mantengan las condiciones que tenemos al día de hoy vigentes hasta el otro lunes y ya a partir de ese día veremos lo que decide el presidente. Yo entiendo que el presidente debe ponerse de acuerdo o poner de acuerdo a sus funcionarios y si no están de acuerdo entre sí pues qué pena pero bajarle una línea porque a fin de cuentas él es el director de la orquesta, ¿verdad? Ellos son los músicos pero él es el director de la orquesta y ellos tienen que tocar al unísono, parecen islas todo el mundo tocando aparte de su propia canción o su propia melodía y de cierta forma parecería también contradiciendo al presidente porque al presidente tomar esa decisión y no hablar de ningún cambio por la posición de él que no se mantenga tal y como está. Creo que ellos tienen que resolver eso y que es el presidente que debe hacerlo y no dejarse presionar ni de los hashtags ni de los grupos que insisten con el tema del toque de queda ni de sus propios funcionarios. Escuchar a todos por supuesto pero sobre todo hacer una evaluación con los que tienen mejor expertise en el área de salud pública que es el tema en cuestión en el área de epidemiología y si hay que tomar una decisión distinta a la que tenemos pues tomarla pero que todos toquen la misma partitura porque estas señales confusas que parecería indicar a veces que van a flexibilizar otros días parecería que no y otros días como que no se sabe hacen que la gente se ponga de peor humor hacen que la gente se moleste y combinado con el hecho de ese submundo que hay que limitar que está haciendo vida nocturna clandestina o discreta gracias a sus salvoconductos en lugares públicos o sea en bares y restaurantes que se están habilitando de noche para ese submundo combinando estas cosas la gente se va a irritar entonces un país un mundo de hecho pero en este caso un país que ya está bastante irritado yo creo que todos y me incluyo nos sentimos irritados molestos saturados por el tema de la cuarentena abrumados por el tema de la pandemia no debería tener elementos adicionales innecesarios que contribuyan a ese estado de ánimo que no conduce a nada positivo pónganse de acuerdo decidan lo que vayan a decidir pero que sea una sola cosa resuelvan eso Humberto lo que sea me a